Muy padre, es un productor que está súper metido, que va diario a verte, a estar en la novela con el director, con todo mundo tiene que ver. Es un señor que sabe muy bien también su negocio, sabe escoger muy bien sus repartos. Yo creo que cada novela y cada personaje han sido y serán muy importantes en mi vida.